La energía Argent está hecha de las almas de las víctimas del infierno. Y es aquí donde se obtiene Necragón, ciudad de los condenados. La energía Argent está hecha de las víctimas del infierno. La energía Argent está hecha de las víctimas del infierno. La energía Argent está hecha de las víctimas del infierno. La energía Argent está hecha de las víctimas del infierno. La energía Argent está hecha de las víctimas del infierno. La energía Argent está hecha de las víctimas del infierno. La energía Argent está hecha de las víctimas del infierno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí llegan los humanos desde la Tierra. A la espera de ser procesados. ¡Suscríbete al canal! 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 Una vez han padecido suficiente dolor y se ha quebrantado su espíritu, las almas quedan listas para la extracción. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.